Cuando no estás, yo, te pienso y te pienso, no sé qué me está pasando Y la verdad, no, no me gusta lo mucho que esto me está gustando Y yo sé que tú quisieras que al final de la noche ninguno se fuera, fuera Si hay todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No me han chulado, pero casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Imagina en bikini en una playa en San Torrenes Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bro comemos panene Como dice el heno, mamacita, estas torrenes Tú te imaginas, mami, tú y yo En el deportivo con los aros 22 Rusteando por la costa, comiendo langosta Disfrutemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que tú quisieras que al final de la noche ninguno se fuera, se fuera Foto y todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, dale, pasaré a recogerte No me han chulado, pero casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así No me han chulado, pero casi, 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 casi Si quieres las tres, dale, pasaré a recogerte No me han chulo, pero casi, 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 casi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.